Cruz Azul y Atlético de San Luis se enfrentarán el día de hoy, domingo 23 de agosto, por la jornada número 6 del torneo de apertura de la Liga MX 2020. Este partido se jugará a las 7.35pm ahora mexicanas y se transmitirá a través de la señal de ESPN y TUDN. Cruz Azul tendrá la chance de mantenerse en la cima del torneo Guardianes 2020, cuando el día de hoy visite a San Luis que está en la posición número 14 con 5 puntos. El Cruz Azul viene de ganar 3 a 2 acuares en un vibrante encuentro, con ese resultado llegará con 10 puntos y por ahora está ubicado en la tercera posición del certamen. Si te ha servido de ayuda esta información no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!